Bienvenidos a todos a Q Noticias. Bienvenidos al primer programa del año donde te mostramos la quinta edición de los premios Nuevas Miradas en la Televisión. Este premio que distingue y reconoce la producción nacional a lo largo y a lo ancho del país. Estuvimos presentes en la alfombra roja donde nos visitaron personalidades de la cultura, el espectáculo y la comunicación. En este programa te mostramos lo que fue toda la cobertura. Gracias por ver el video. Vengo a darle el kilo de gracia. De nada. Invitamos a todos a ustedes a disfrutar de la entrega de los premios Nuevas Miradas en la Televisión de la Universidad Nacional de Quilmes. La idea nuestra es continuar con esta política de reconocer la nueva televisión, de reconocer los medios, de reconocer estas distintas miradas. Y particularmente tener en cuenta la necesidad de tener una mirada abierta y muy plural sobre los medios y sobre lo que ocurre. Estamos muy contentos de haber sostenido, pese a la poca producción del año pasado, el premio con otro formato. Pero siempre reconociendo a figuras que han renovado la televisión y que renuevan la televisión, que proponen una nueva mirada. Agradecer a todos los premiados que desde el 2013 han confiado y acompañado esta premiación que es tan importante y que la entendemos como una tarea que nos reúne en la defensa de la comunicación como derecho. Este reconocimiento nos sirve, nos hace ver que lo que estamos haciendo le es útil a los demás y nos da nuevos ánimos para seguirlo. Debe andar por ahí Eduardito Maica, que venga. Vení cobarde. Este tiene que salir antes, tiene que salir con tiempo. Sí, por favor, un aplauso para Maitas, co-conductor. Es que hay que avisarle con tiempo, a Rengo no se lo puede largar. Bravo. Ante que todo, disculpen la demora, lo que pasa es que vine caminando. El gesto que ha tenido la organización de la quinta edición de Nuevas Miradas, de hacer reconocimientos ante un año en el cual la producción fue ínfima, es muy importante y es muy importante señalarlo eso. Es decir, que siempre ha habido cosas importantes, cosas dignas de consideración, pero que evidentemente ha habido un déficit grandísimo y un cambio en la dirección de la producción cultural en nuestro país en el último año y pico, que se manifiesta en un espacio vacío. Hace dos años, esto era una fiesta el triple de mayor que ahora. Y hoy somos sobrios, pero se nota que estuvimos restringidos en nuestra producción, en nuestra creatividad, en nuestras posibilidades, como si hubiera venido una ola violenta que nos manda a una margen de la cual no nos queremos, a un abismo, al cual no queremos caer y estamos resistiendo no caer. Es muy fuerte recibir un premio después de 20 años de que un programa no está en el aire. Y encontrarme con Lalo, es una persona que quiero muchísimo, encontrarme con Emilio Cartoy Díaz, que también hizo un aporte muy importante para el trabajo. Entonces, bueno, en principio emoción y reflexión. Siempre es un estímulo, o sea, es reconocimiento, es mucho laburo, es mucho esfuerzo. Y cada vez que nos ha tocado recibir una distinción, un premio, y para los que trabajan, sobre todo, para los equipos, porque un programa de estas características somos un montón de gente. Y cuando ocurre el premio, hay brillo en los ojos, hay ganas de festejar, y eso es maravilloso. Contenta, feliz, nerviosa, estos premios son reparatorios, me parece que es un momento para encontrarnos, para convocarnos. Muy agradecido, mi parte, por Susana y todo el equipo de la Fundación que hacemos todos los días a esa institución este premio. Para mí es un honor poder estar acá, pero lo digo no como una trivialidad o como algo ya remañado. De verdad, yo no entro a la universidad fácilmente, y entrar por estos motivos, la verdad que es motivo de orgullo. Sí, estoy feliz de estar acá. Creo que hay muchísimo talento en Argentina, mucho se vio aquí en este escenario hoy, y que si no hay apoyo de algunos organismos, nos va a costar muchísimo lograr esa posición que alguna vez tuvimos en el mundo. Que las universidades públicas, como la Universidad de Quilmes, que tiene un lugar importantísimo en este nuevo escenario de la comunicación audiovisual, después de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, haya pensado la idea de hacer un premio que reconozca los nuevos contenidos de una nueva televisión que estábamos intentando construir y que seguiremos intentando construir entre todos, es fundamental. Nunca faltó la alegría y la alegría construye también, y la alegría es un eje de lucha también, la alegría es un eje de lucha también. No hay que perder eso, por eso les voy a dejar estos versos que inicia Pocho Machaca con su canción, y que para mí son muy significativos, y que Hugo decía, así hay que encarar todos los días. Yo hago mucho con poco, no me apabulla la escasez, si hay poco me las rebusco, y si no hay nada, ya voy a ver. Gracias. Ricardo fue un producto de la Universidad Pública Argentina, fue un gran animador de la Universidad Pública, un gran profesor de la Universidad Pública, y el programa es casi una escena universitaria, ¿no? Es la televisión espiando, de alguna manera, mostrándonos lo que podría ser una clase magistral de un tipo como Ricardo, en un aula de una universidad pública. Entonces, que la UNKI, que el premio Nuevas Miradas haya puesto el ojo en esa experiencia, la verdad que era muy coherente. Cronistas Barriales es un noticiero hecho por jóvenes de distintos barrios, que tratan de mostrarles una mirada diferente a lo que sale a la tele sobre nosotros, digamos, ¿no? Sí, acá, Cronistas Barriales, para demostrarlo cuando no hay luz o se tapa el arroyo, es así, loco, acá no hay rollo de película, solamente nosotros demostramos cómo nos golpean con sus golpes y nos sentimos que se nos van clavando las clavículas. Que estamos acá, con Cronistas Barriales, nos ponemos los pantalones y nos sacamos los pañales, es hora de ver la realidad, más allá, más allá de la frontera, hermano, date cuenta, es verdad, la gente roba más de la cuenta, y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, es hora de abrir los ojos, nada de cerrarlo, ir más allá y también rapearlo. No se puede decir más cosas que las que dijeron ellos y más claro de lo que ellos dijeron y rapearon. Quiero felicitarlos, la verdad que me emociona hasta las lágrimas escucharlos y decirles que esto es parte de lo que tanto hablamos hoy, de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Aquí hay que resaltar el valor de las universidades y de los canales de la universidad, yo lo dije en un momento cuando estábamos al aire, el valor de hacer una transmisión en vivo, estar haciendo una transmisión en vivo de este evento a través del canal de la universidad, no es para cualquiera y en serio vale mucho y también es para resaltar y que siga eso, que no se corte, que se mantenga. Que una universidad pública esté mostrando que se enseña también de esta manera, que no se enseña únicamente en las aulas y a lo mejor dando respuesta de para qué sirven tantas universidades públicas, bueno, para esto también sirve. Esto fue todo por el programa de hoy, espero que lo hayas disfrutado, podés volver a verlo por nuestra página web tv.unq.edu.ar, también seguirnos por nuestras redes sociales de Twitter y Facebook. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima emisión de Q Noticias.